qué transarraza youtuber a evilquila ahora traerles un poquito diferente el día de hoy un speed de mi prestige en el xbox en black ops 2 también puedo estarles trayendo gameplay si quieren de black ops no soy así como que digan puta madre eres bien bueno pero soy el master camping a su puta madre eso sí y no lo niego soy medio camper para jugar esta madre pero bueno he estado pensando en cómo voy a hacer para regalarles esa súper mega coleccionables del del zombi yo la mascarilla y se me viene a la mente pues podríamos hacer de veras a los que nos apoyan en el canal qué tal si hacemos un evento en twitch y hacemos un modo survival para el zombi yo lo hacemos completamente en vivo y si mi tos señores mi tos mi pinche tos de perro entonces puedo hacer un evento en vivo y por ahí de alguna manera en el canal los que se junten así se junten 20 30 pues vamos viendo cuántos son los que se juntan pero estoy pensando qué día podría ser un día al fin de semana por la noche para hacerlo más fácil para la raza pero no lo quiero hacer muy tarde para la raza de españa porque pues para méxico y todos pues el horario no está tan cabrón de mente diferente pero para la racilla de españa pues si está medio cabrón porque creo que el horario cambia medio cabrón entonces pues no sé qué piensen si estaría bien o la otra manera si se les hace más sencillo podemos hacer por ahí alguna algún 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 evento en el en la cuenta de twitter qué perro soy hombre si nomás me admiro yo de tan cabrón campero que soy no no es cierto y podemos hacerlo por la cuenta de twitch ahora esa es otra de las cosas el ahorita estamos en los episodios perronzones del zombi yo pero es el modo historia tiene su modo survival no lo he tocado aún estuve pensando si hago si voy a subirles un capítulo diario hasta que se acabe el juego del del zombi pero también puedo subir si quieren uno de survival y uno del modo historia no sé qué piensen y o al menos sé que no quieran el 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 pues el transmitir el es el stream del del survival así es que señores eso es lo voy a dar la chance a los suscriptores de que decidan en en qué será lo mero bueno para para que se diviertan raza porque eso lo hago para que se diviertan y se la pasen bien a toda pienso yo que ese es el mi 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 motivo verdad que se la pasen chido pero déjenos saber por ahí en sus comentarios les agradezco mucho bienvenidos a los nuevos suscriptores nunca me va a cansar decirlo bienvenidos a todo el mundo pero sí bienvenidos a todos ustedes gracias por el apoyo nos estamos viendo que aquí ya ya miren prestigio ya casi voy por el segundo pero vamos a ver que qué tal pasa nos vemos el siguiente señores hasta luego